Hola, mi best lover. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy súper contenta de que pase ese video. Bueno, ahora sí. Hola, chicos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video. Estoy súper contenta y súper emocionada de tenerlos una vez más por acá. Miren, el día de hoy estoy en un país y es totalmente Honduras. Estoy súper feliz porque estoy en Honduras y porque vine por un certamen de belleza internacional que se llama Centroamericano y el Caribe, creo que sí se llama. Y pues aquí están unos amigos míos. Él es Giancarlo. Hola, saludos. Y pues también ahí anda Sarita que siempre me acompaña. Y pues también anda otra compañera, pero pues ya. Ya está abajo. Ya está abajo, sí. Así que pues vamos. Y pues ahora nos estábamos papeando en un hotel. La verdad no sé cómo es que se llama, pero pues ya vamos de camino para el aeropuerto porque vamos a ir a traer a otra y la señorita, sí. Y sí, luego pues nos vamos por donde están todas. Y pues acá estoy en Honduras y créanme que la, la... Bueno, hasta el momento me ha gustado bastante. Y pues hasta el momento estoy acá, Sarita. ¿Cómo te sentís de estar acá en Honduras? Ay, emocionada. Ay, por cierto, anoche probamos las baleadas y estaban buenísimas. A mí me gustaron bastante las baleadas. Y pues hasta el momento no me adapto mucho acá por con eso de las... Con eso de las lempiras. ¡Mira! Estamos hoy de tráfico. Así que pues mejor les hablo más después. Sigan viendo. ¡Mira! Justamente ahora vamos a ir para el aeropuerto. Así que pues nos vamos. Aquí vamos como que somos sardinas enlatadas. Sardinas enlatadas. Ahí está. Bueno, nosotros llegamos a Honduras desde ayer. Pero lastimosamente yo no les pude grabar nada. Porque no les pude grabar nada. Porque mi cámara estaba descargada. Ustedes como creen que una youtuber que a otro país tiene la cámara descargada. Solo a mí se me ocurre eso. Y pues se estaba descargada. Y pues por eso yo no había grabado nada. Y pues ya vamos para allá. A reunirnos con las otras señoritas. Espero que todo... Bueno, espero que esta experiencia en Honduras. Sea de lo mejor. Porque pues es bastante bonito. Créanme. O sea, no es como el... Bueno, sí es como El Salvador. Pero a la vez no es como El Salvador. O sea, ya me entiende. Pero pues acá está. Ella es Yanet. La que yo les decía de que andaba con otra... Hola. Amiga. Mucho gusto. Amiguitos. Y pues acá estamos. Así que pues es bien bonito. Me gusta porque las calles están bien limpitas. No hay tanta gente como allá. Y pues, no sé, todos hemos ordenado. No hay tráfico. No hay tanto tráfico. Es bastante bonito. A mí me gusta. Me decía a mi mamá, comprate un carro más grande. ¿Para qué? Le digo, si yo siempre ando solo. Ay, perdón. No puedo. Vaya, tenés que... Oye, en adelante, tenés que... ¿Vas a bajar? ¿A bajarlo al estado o qué? Es la idea, sí. ¿El natural? Que el... Para ir viendo también mejor. Sí, porque ayer no dijiste nada. Me tenías pena. Así que vamos como sardinas delatadas. Si vamos a chocar va a ser culpa de este muchacho. De Yan'Carrie. De Yan'Carrie. Por ejemplo, elrucimiento del chelo de este mucho más Es un lugar más que no lo importa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Un pequeño qué? Un desayuno. Ah, desayuno. Ah, pues un desayuno pero pequeño. Un pequeño. Un desayuno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un desayuno pequeño. Un platito de pequeños. ¿Y qué es eso? ¿Qué huevito? Estrellado, en torta o con tomás? Para él. Campeñito. Tengo con tomás dejadito. Estrellado, en torta o con tomás. ¿Y qué es eso? Los huevos. Tengo con tomás, en cremoso, estrellado y en torta. No sé, ustedes digan ahí que es lo bueno porque es la primera vez que voy a corromar. Estrellado está bien. En torta. ¿En torta? En torta que está bien. Sí, está bien. ¿Cuál es el cremoso? Mira, mira el cremoso. Muébelo. Porque no lo va a probar en otro lugar. Ah, pues mira de ese. De ese. Ahí está la baleada. Es que es la primera vez que estamos acá en Honduras y no sabemos. Se mira como que fuera papa. Le regalo mantequilla en el plátano. ¿Panseros? Sí, por favor. Ah, la baleada. A su baleada le va a adicionar huevito de... Ahí muébelo. Sí. Sí. Me acercan. Wow. Tengo plátano. ¿Para ustedes chicos? A mí, plátano y frijolitos. Platito, hermano. Lo más que desee de ponerle a su baleada y plátano y guajada. Tengo plátano y frijolitos de eso. Y a usted también. ¿Ah? Un plátito de eso. No, yo no. Yo no quiero. No vas a comer. No, yo voy a agarrar un café. No, yo voy a agarrar un café. Ah. ¿Qué frijolito? Pito, repito, repito. Cebolla. Cebolla. A la baleada. A la baleada. Vamos. Aguantate. Está bien. A la baleada. 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 Todo lo que hay. Todo lo que hay. Pero así. A la baleada. Me regalo mantequilla. El queso rallado. Sí. Qué bonito. Ay, cierto. No les había mostrado. Miren, estos son los billetes de acá. Solamente a la baleada. Sí. Sí. Hay monedas. Mira. Sara, si hay monedas. Mira. Este es un dólar. Mira. Sara, que hay un dólar. Hay un dólar. Sí. Y aceptan aquí dólares. Americanos. No. Dependiendo de la administración. Salvador. ¿Es primera vez en Honduras? Qué bonito. Qué bonito. Muy bienvenida. Miren cómo comer caballado. ¿Entre todas las personas de aquí? Estén agarrados y las ruedas. Estén agarrados y las ruedas. Y la baleada es que nosotros no... A mí me encanta los barritos. Sí. Esa es la baleada. ¿Quién es la baleada? ¿Súya? Sí. Esa es la baleada. Esa es suya. Sí. Ya le explico a mi compañera. Sí quiere. Yo le rompo aquí, miren la orillita. Sólo le va quitando el pedacito de aluminio conforme se lo va comiendo. Como un burrito. Le da el ensame y así saborea todos los sabores. Ahí está bien. Esa es gracia. Ah, wow. A la maria. La maria. Ahí está, vao. No, eso no es. Solamente. Sí. Conoce la maria de ustedes. Sí. Yo soy el mero pueblo de ustedes. No sé qué quisiera conocer. Aquí todo. Aquí todo. La medida. Tenemos un chonot. Ahora hay Nancy. Ahora hay Nancy. Ahora hay Nancy. Quiero probar Nancy. Entonces a ver. Sí, es muy bien. Qué bonito. Miren qué belleza. ¿Y eso? Eso es esto. Eso no sé qué es. Ahí está ahí. Ahí está ahí está. Sí, la pide Nancy. Está ahí. Puedo probar. Muy bien. Sí, ya está que me cúbre. Y así es la repitida aquí, así en esto por ladito, no, 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 no. Yo igual también quiero nachos. A mí me da horchata. Una horchata y dos nonces. Serían doscientos para que cuatro. Es un buen nombre de la cultura de remedio. Qué bonito. Hay bastantes desayunos. Tengo frío de frito, tengo listado y listo suave. ¿Tú varías utilizando? Sí. Sí, por favor. ¿Y eso qué? ¿Y esa tortilla es como el pan? Esa es tortilla del maíz, creo. Y la de la baleada, la de Chaitri. Así es. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Todos los elaborados ya están aquí. Pero esas tortillitas, todo el día las que vamos a comer. Sí, así estoy viendo desde allá al fondo. Qué bonito. Las baleadas en el país de nosotros son otras baleadas Allá las baleadas Allá las baleadas son Igual siempre le llaman baleadas Mira, te balearon Allá dicen, te balearon Se balearon, dice Ay, qué carita Qué bonito Gracias No repiles más de la bebida Y la tortilla Y eso es todo Y ustedes no van a comer, pues Gracias Y ustedes no van a comer, pues Qué bonito Es como que tiene de amable ¿El qué? De la casa ¿Más qué? De la comida Tiene otro sabor Qué chivo Me gusta porque la gente aquí, a pesar de que no te conoces, son bien amables Sí ¿Ya ven? ¿Puedo ir a agarrar un café? Vaya Qué bonito Y así es nuestro desayuno Esto es fresco de nance Fresco, bebida O sea, lo que sea, horchata, nance Este es un desayuno pequeño Donde tiene plátano, crema Queso, pero yo, pero aquí le llaman mantequilla Huevo Ah, este es pequeño Para mí sí es pequeño Sí Y la tortilla de maíz Y un chorizo Aguacate Huevo Cremoso No sé cómo Sí, ahí un desayuno Normal Y ahí el burrito de la Sara La balia La balia Burrito Burra soy yo Que supuestamente llevas aquí con el papel así Así Pero vos comételo a favor Pero es bastante así, con la tortilla bastante pesada Pero sí me gusta Sí me gusta Que no llevo ayer Ajá, está bueno Bueno pues, vamos a desayunar Así que aprovechemos ¡Gracias!